¿Usted sabe qué día es hoy? Exactamente Hoy es... Domingo Si yo voy para acá, tú vas para allá Si yo voy para acá, tú vas para acá Recójase, que me da un mochorno que me muero Hola, mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal ¡Aplausos! En el día de hoy, y como ya leyeron en el título de este video Le voy a estar pintando el pelo a mi mamá Como usted sabrá, la cuarentena le agarró a la mami mía Aquí con nosotros Y pues ya los días han pasado Y las canas se han empezado a sumar ¿Cierto o falso? Sí, ya se me ve aquí, tengo muchos moñitos blancos ya Entonces pues yo nunca le he pintado el pelo a nadie De hecho yo no me pinto el pelo Así que mi experiencia es cero Ninguna, nada, no sé Pero yo dije, contra eso no debe ser tan difícil No debe ser tan difícil Y como mi mamá pues ella confió mucho en mí Pues me dijo, pues píntamelo Y eso precisamente vamos a estar haciendo hoy Y si usted quiere saber y ver Cómo queda aquí la doña Después que le pintemos el pelo Pues mire Siéntese ahí, póngase cómodo Échase para atrás Trepe las patas Las dos, por favor Y ahora sí Vamos a ver este video ¿Tiene que decir doña? Pues mi mami, pero es que doña suena bonito Se podía haber dicho vieja Ahora tiene miedo Ok, yo compré un tinte de cajita Y mami me dice que lo primero que hay que hacer es leer las instrucciones Y eso hace un poquito de sentido Así que vamos a leer las instrucciones ¿Qué dice aquí? Acuérdate que es con primera vez Ya no sé lo que tú me vas a hacer ahí Déjame ver, mira, esto viene aquí en inglés Yo espero que por el otro lado venga en español Ah, mira los guantes ¿Estos guantes son para ti o para mí? Para ti porque es que me va a preguntar el pelo de tu Ah, para mí Ok Dice aquí tres pasos para un color nutritivo Dice que el primer paso es preparar la mezcla Entonces me imagino que la mezcla es esto, ¿verdad? Este es el paso B Ah, mira, pero si esto es fácil ¿Más por qué esto viene por letras? Yo no puedo ser tan buja Tenemos el paso A Dice que tengo que sacarle la punta al paso A Abre la crema colorante que es el paso B Y vierte todo el contenido del tubo B en el A O sea, que esto que es el paso B Mira, ¿lo ven? El paso B tiene que ir adentro del paso A Coloca la punta de aplicador en la botella del revelador cream ¿Qué sé yo qué? Que es el A Ajá Aplicar la mezcla de tinta en el cabello inmediatamente Según las instrucciones de aplicación incluidas en el paso número 2 Ok, vamos para el paso número 2 Que dice Aplica toda la mezcla en el área de las raíces Que es en esta parte de aquí, ¿verdad? Sección por sección Y luego espársela hacia las puntas inmediatamente Esparce bien el tinte por todo el cabello Para asegurarte que vas a cubrir cada uno de los pelitos Y dice que después que te lo aplicas todo Tienes que esperar 25 minutos Dice que no guardes ningún sobrante de la mezcla Pues el envase podría explotar Válgame, ¿esto es serio? Ok, pues entonces Estos dos productos van aquí adentro Ahí adentro Ok Pues este es el A, el B y el C Vamos a hacer eso Cuando tú te bañes Tú te aplicas esto ¿Completo o un poquito? Completo Completo Dice, ah, y entonces el último paso sería que lo enjuagues y lo acondiciones Antes de enjuagar agregar un poco de agua y masajear el cabello de modo que se forme espuma durante un minuto Enjuague el cabello hasta que el agua salga clara Ah, sí No me pinte la bañera No me pinte la bañera Porque hasta ahí llegamos Pero tú es que me vas a pintar el pelo Tú no tienes que llegar Pero yo no tengo bañar Tengo bañar tú, solita Yo había visto en YouTube un paso que siento que es bien importante Y es aplicar aceite de coco Yo lo eché aquí En esta parte de aquí de la frente En la oreja Porque hay veces que la gente se pinta el pelo Y no se ponen nada aquí Y después se quedan manchados como tres semanas Y no queremos eso Pero yo creo que el primer paso sería este Usted aplique en la parte de la frente Mira aquí En la 100 No muevas tanto la cabeza Que después sienten que te la estoy asaltando En la 100 y en la 200 Exactamente Entonces en la oreja ¿Cuál que ves? Mira Ella todavía tiene ahí tinte de la vez pasada Ay, no Una vez hemos hecho eso Ahora sí vamos para el asunto de la mezcla Decía Agarre el paso A Y le meta el paso B Míralo ahí como lo rompí Muy bien Ok Qué linda Estas son las cosas que me jabasquean a mí Estas son las cosas que me jabasquean Ustedes me tienen a mí allí velando muchachos Mientras usted está aquí en el Beauty Parler Montado Qué pantal Es que mira Tú perdona la palabra Pero qué pantaletax Son pantaletax Los que tienen un pantaletax Uno está ahí cuidando Chamaquitos Ah Pendiente que el bebé no llore Mientras usted tiene un Beauty Parler Asky Caco, pero tú has visto esas canas Ya Hay que pintársela Ay, mi madre Padre santo Nena Píntale ese pelo Retiro lo dicho Tomen su tiempo Mira para allá Si eso es doble tono Ajá Qué linda te ve Ella es bella Déjame decirte Ella es bella Tiene pelitos suaves ¿Sabes? Ella tiene pelitos suaves Caco, no juegues conmigo Caco No juegues conmigo Caco No juegues conmigo Ay, Dios mío Casi tirando para bleach Ay, Dios mío Mira, me lo dejo Que tengo un bebé allí llorando Ok, ok Yo estoy aquí Y usted vierte El paso C Y lo mezcla con el A y el B Completito ¿Verdad? Completito Ahí estamos Entonces ahora Le hacemos shakey, shakey, shakey Shakey, shakey, shakey Canta, mami Shakey, shakey, shakey Shakey, shakey Usted mira Métale ahí Con sazón Y cante Shakey, shakey Shakey, shakey Shakey, shakey Shakey, shakey Shakey, shakey Shakey Yo me atrevo a hacértelo sin guantes Y dejar esto para cuando vaya al supermercado No, porque se te van a marchar las uñas y las manos Y tú vas a estar toda semana con las manos de dos colores Entonces empezamos, ¿verdad? Como que por cualquier lado empezamos Por el medio Ah, por el medio Y si se me llega a acabar esto Y todavía yo no he acabado con la cabeza ¿Qué hago? Ay, Dios mío Y vienes otra vez Miren, ¿qué cafrería es esa que tú estás haciendo ahí? Pues cago, aquí estoy dividiéndole el cabello en secciones Eso no es el marjojo para estar dividiéndolo A la verdad que... Jamilet, ¿tú no sabes hacer eso? La verdad es que no, cara Tienes que aprenderte un profesional como yo Estás poniendo eso mal Eso no es... Eso es como echarle frost y un bizcocho Eso tiene que tener el estilo Tienes que tener conocimiento, Jamilets ¿Pero tú sabes hacer? Claro, dame el potex Dame el potex Mira, cuando tú vas a echar... No me dañe el pelo que ustedes están ahí Señora, confíe en los profesionales Espérate, déjame dividir porque ya hice tú Ustedes van a tener que buscar un profesional que venga aquí para que me hajele el pelo Bueno, si tú le pagas, yo te lo busco No, pero que si lo dañe, lo paga Esta señora es lista ¿Sabes? Mira, este... Tienes que poner la skin Mira, aquí Baja así a la... ¡Ay, Caco, no! Desde las cejas, Jamilet, ¿cómo tú le vas a tener el pelo de un color y las cejas de otro, Jamilet? Si no le cogen la ceja, no va a combinar, Jamilet No, pero las cejas... No, no, por favor, tú no Pero señora, si las cejas tienen que ir pareja con el pelo Después te parece por ahí a Michael Jackson de diferentes colores Pero Caco, pero tú no dices que sabes Yo no puedo bregar con gente así malagradecida Si me voy que estoy cuidando a un muchacho ¿Sabes toda la gente que tiene que estar ahora diciendo ¡No! ¡Eso no es así! Pero... Tienen que estar sufriendo por ti en sus casas Sí Pero voy bien, mira, mira, mira la pantalla A ver si tú crees que voy bien Si no tengo pa' juego, ¿qué voy a ver? Lo que tú me digas, está bien Comienza, ¿cómo van? Pues mira, ahí vamos Otra vez, otra vez, este... Mira, te quedó un cheebox aquí Se te quedó un cheebox, tiene como una mancha blanca y parece un Lunars Estoy... ¿Dónde dejaste el bebé? Ajá ¿El bebé? Está cocinando Pues no, pero tú tienes que estar cuidando Yo le estoy enseñando a cocinar, lo dejé allí cocinando Dulciera y tú casi no sabe más, señor ¿Dónde dejé el bebé? Díganle, ¿dónde dejé el pezino, señora? ¿Dónde está ahí, hija? Camilix ¿Pero esas preguntas? Caco, pero es que yo estaré cuidándolo ¿Eh? Caco, ¿dónde está el padrino? ¿Tú no debes el padrino? Señora, 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 concéntrese en lo que le están haciendo a Ix ¿Qué te voy a decir, Camilix? Mira, ¿cómo tú ves que estás quedando eso? Mira a ver si ves partes blancas Yo la veo igualita que ahorita Ahora la veo en 3 packs ¿Qué sé yo cómo está cuando veo el producto final? Yo te digo, ahora la veo en 3 packs Parece que cogí un aguacero Ya puse el producto en la parte del frente, en la parte de arriba Y ahora el restante lo estoy distribuyendo por el resto del cabello Si lo compras tienes que hacer este, que este es el mejor ¿Cuál es? ¿El de Garnier? De Garnier Tiene un aceite de aguacate para morrer el cabello Y es el mejor de todo ¿De verdad? Sí A ver, ¿qué me gusta este? Pues mira Garnier, aquí estamos Ready para ti Cuando quieras Camilix ¿Ah? Cuando tú acabes Tú me regalas esta toalla ¿Por qué? Para dormir acostumbrado con ella Pero Caco, tú eres loco Mira, ese olor a cuello Mira, a cuello calentado Con pollito Ustedes llevan jato aquí afuera Esto tiene que estar Mira, mira, perdón Ay, Padre Santo, Dios Caco, por favor Ay, yo les dejo ahí también una cosa Bueno, después de 7 días aquí metía Ya se lo pinté Ahora hay que esperar 25 minutos Y después yo les voy a mostrar el resultado final Ya pasaron los 25 minutos Ahora mami se va a meter a bañar Y yo espero que el resultado sea bueno Si no, yo no sé, si no Yo espero, yo espero Porque si no voy a tener que traer a alguien que me arregle este pelo aquí No, no, yo no Que te lo pinte Caco Quizás él sí lo hace mejor Ay, que no, 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 dejo de que Caco me lo pinte Oh, miren Miren quién tiene el pelo pintado Mira Mira Todo va a confesión Mira si yo No, 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 no Yo voy a abrir el beauty ese Aunque se me acumulen las clientas Mira, te quedó bien Yo estoy más emocionada que tú Completamente todo tapado Guau Ah, pues mira Yo creo que me puedo dedicar a esto porque me quedó muy bien Qué lindo está Pues mami, gracias, gracias por confiar en mí Por dejarme que te pinten el pelo Yo de verla pensaba que la cosa no iba a quedar tan bien Pero te quedó bien bonito Gracias por haberme lo pintado, me quedó perfecto Bueno, esto ha sido todo por hoy Gracias por ver este video Si usted no se ha suscrito a este canal Mal Suscríbase Si es gratis Y de paso, activa la campanita de notificaciones Para que Youtube te avise Cada vez que Rami sube un video Que Papá Dios me lo cuide Y nos vemos en el próximo video Bye 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 Bye